arily... Viene este miedo y bajar el de esquizas... Ya se, ahora se siento, por que es... Hay mucha reflexión. Hay mucha reflexión que nos lleva. Acá en el auto se tiene que tener que pasar... Tiene que quedar atado el cuerpo, no? Porque tanca la atención, y... Es que uno... Es muy exictivo, más... Pecho, la iluminación está mucho mejor que el año pasado, me parece. No, no, primero. El salto acá de Cotto, perdón... El salto es el más grande en la cervecería, pero bueno, mejoramos un poco también eso. ¿Pocos cambios para mañana en la clasificación o entrenamiento? No, no. Somos un equipo que buscamos siempre preparado, seguramente. Vamos a hacer algunos cambios, pero estamos bien, esto es muy importante. ¿Se viene en la quinta y viene en el callejero o no? Veremos, veremos. Esto es muy difícil. Pasan muy ciertas, muy rápidas las paredes. Nunca se ha dicho la última palabra hasta la última vuelta. Lo tengo un gran respeto, como digo siempre a los callejeros. He tenido grandes alegrías, pero grandes frustraciones también. Entonces me lo tomo con mucha felicidad. Tanto que cada vez que vengo, tratando de tomar un poco más seriedad posible. Por ahí me cambio un parámetro, estoy un poco más serio. Pero bueno, es producto de tratar de estar un poco más concentrado que no. Felicitaciones Pecho, muchas gracias. Gracias. Gracias.